Un científico chileno que ha venido aquí a Medellín, que se llama Humberto Maturana, y que le ha puesto ciencia al amor, óigase bien, no amor a la ciencia, sino ciencia al amor. Él afirma, Humberto Maturana, chileno, que en una sociedad, si por lo menos una generación, una sola, fuera, fuese educada con un poquito de más afecto, esa sociedad sufriría un positivo cambio extremo. Yo voy a conversar con una educadora de aquí de Medellín que le enciende todas las luces a su manera, a su modo de ser maestra. Y termina uno por decirle, yo sí sé quién es usted. Oiga, Daisy, usted, usted le ha enseñado a niños de primaria. Sí. O sea, lo que llamamos primerito. Sí, el grado que más me gusta, que más me gustaba enseñar. Muy bello. Eso no es muy difícil. Por difícil es que es más bonito, por la satisfacción de lograr ver sus caras cuando descubren qué pasa con las letras, porque ellos se hacen una cantidad de hipótesis alrededor de cómo se escribe y cómo escriben esos adultos, qué es lo que hacen esos adultos. Y cuando lo logran, cuando logran descifrar después de un proceso y ver su sonrisa, eso es una magia. Es que yo le digo, si a mí me llegan a decir, oiga, es que necesitamos que usted nos dé unas clases a unos niños de primero y segundo. Y yo digo, no, no, yo no he capaz. Sí. Primero yo no, pues yo he sido profesor, pero de cátedra en la universidad. Sí. Pero que yo me imagine dándole clases a unos niños de segundo, de, póngalos de cuarto, póngalos de quinto. Ah, ah. Es que yo creo que no son ellos los que me tienen que entender a mí y no yo a ellos. Y seguro aprenderías mucho también de ellos, pero creo que si te atreves lo lograrías. Pero a ver, cuando a uno le enseñan a ser profesor, cuando a uno le forma para ser profesor, ¿le enseñan eso? Vea, usted para enseñarle a un niño de primaria tiene que ser de esta y esta manera, ¿o qué? Pues esa es la didáctica. Se supone que en la universidad aprendemos la didáctica, pero no hay nada más valioso que realmente la experiencia y el estar dispuesto a aprender de esos pequeños y de esos locos bajitos que todos los días te están enseñando. Entonces, sí, la didáctica se aprende en la universidad, pero realmente lo que se logra es cuando estás ahí, con esos 40, 45 chicos, en la práctica, en la acción, es cuando vas aprendiendo realmente cómo es que se hace eso. Y ellos te guían, realmente los niños también te van guiando, porque así haya un libreto del ministerio y unas estructuras, lo más valioso es ese aprendizaje que el niño te va mostrando o ese camino que el niño te va mostrando y que si tú estás abierto, puedes recorrer. Mire, la primera vez que yo hablé con usted, usted me dejó convencido de que usted quiere deber a su trabajo. Ser profesora, usted ha sido profesora de primaria, ¿cierto?, de secundaria, ¿en universidad también ha dictado? Estoy trabajando ahora en la normal superior de Medellín con el programa de formación complementaria, que son los, como formadora de formadores, los chicos y chicas que se están formando para ser profes. Para ser profes, carajo, esa no es una responsabilidad. A ver, ¿cuál es peor?, ¿cuál es más dura?, ¿enseñarle a un niño de primerito o enseñarle a un muchacho a ser profesor? El profesor que la realidad de hoy exige, ¿o no? Sí, cuando se me presentó la oportunidad de cambiar de la básica primaria a estar con los programas de, con los chicos que se están formando para ser profes, lo asumí como un reto de poder llegar a muchas, a muchas más personas. Es decir, yo estaba durante un año con 40, 50 niños y sus familias acompañándolos en un proceso, pero si yo me asumía el reto de formar jóvenes, sabía que formar a esos chicos se iba a multiplicar luego, y cada uno de ellos iba a tener un grupo de 40, es decir, poder multiplicarme en ese proceso, ayudar a hacer esa formación, fue como el reto que quise asumir para tener esperanza de crear, junto con mis compañeras y con mis compañeros, una educación distinta, una propuesta de formación distinta, que lograra, porque cuando los chicos llegan, ahorita los jóvenes que se están formando para ser profes, llegan cargados con todos sus dolores de lo que escuchan y ven en las escuelas, y empiezan a contarme lo que sucede, y se hacen preguntas, la respuesta o la misma pregunta que yo les hago, cuando me dicen, bueno, profe, ¿cómo vamos a cambiar esto? Yo les devuelvo con la pregunta, ¿cuándo lo vamos a cambiar? Ustedes son los responsables de empezar a cambiar este proceso. Me hace pensar en una cosa, una vez me contaba Juan Luis Mejía, el actual rector de AFIT, él era rector de un colegio en el oriente, se llama Horizontes, creo, era rector de ese colegio después de haber sido ministro de educación, y él todo feliz decía, volví a mi casa, y él me decía, hombre, vea, yo he pensado mucho en hacer exámenes finales o cualquier examen, no preguntando cosas, sino que los muchachos pregunten, es decir, no exámenes de respuestas, sino exámenes de preguntas, ¿usted cree que eso se puede hacer? Es que en la pregunta realmente está la posibilidad de construir conocimiento. Cuando empezamos a pensar que el educador, o sea, el educador tiene que cambiar al pedagogo, que pues etimológicamente hablando, era el que llevaba, conducía a los niños a la escuela de la mano, literalmente esa es como la definición, y yo pienso como el pedagogo ya no el que los lleva de la mano, sino que aquel que los acompaña, pero puede estar al lado, puede estar atrás inclusive, porque el niño, el joven, es el que está empezando a curiosear y haciéndose preguntas alrededor de eso. Entonces cuando el pedagogo lo acompaña, pero no para conducirlo, sino para estar ahí de una manera, como acompañante, como ese ser que está paralelo a él, como ese ser que lo está, como ese compañero que lo está guiando de alguna manera, pero está expectante a las preguntas que puedan surgir. Y si el chico aprende a hacer preguntas, seguramente va a encontrar muchas respuestas, y sin temor a equivocarnos va a construir una verdad. Venga, hace poco hablaba yo con un profesor, y por lo que me decía, me hacía pensar en una cosa, que si algún oficio en la vida está obligado a hacerse una pregunta, y en consecuencia a responderse, es la del maestro. Y la pregunta que debe hacerse es, ¿cuál es mi manera de ser maestro? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Sí. ¿Y se la ha respondido? Yo creo que me la hago todos los días. ¿Y si la dejan ser como usted quiere ser maestra? Yo creo que me la hago todos los días, todos los días es cuál es mi manera, definitivamente porque cada grupo te está poniendo o te está proponiendo una manera distinta de ser maestro. ¿Pero el sistema si le permite? Ahí es donde tenemos que empezar a jugar con eso, a hacerle el juego, porque lo que no podemos cambiar, y estamos dentro de un sistema muy complejo, un sistema escolar, donde hay una familia, un estado, unos parámetros, unas normas, una escuela, una sociedad, que está poniendo parte a ese sistema, está poniendo una pieza a ese sistema. ¿Qué puedo hacer yo? Lo que yo puedo hacer desde mi visión, en esas cuatro paredes, o en ese lugar donde yo propongo mis aulas, que generalmente es fuera del aula, donde yo propongo mis clases, que es fuera del aula, cuando ahí yo soy el protagonista, pero ellos también son protagonistas, y entre todos construimos la clase, yo ahí puedo hacer mucho, independientemente que el sistema tan arrasador y nos esté llevando a colapsar la educación de este momento, como está planteada, hay un asunto que hay que replantearse, hay que replantearse muchas cosas, la familia, la parte del gobierno, todo lo que sucede, de todos los reglamentos, todas las normas que nos están de pronto coartando, pero nosotros como educadores hay un lugar, y es ahí, en ese momento de la clase, donde estamos con el estudiante, donde podemos construir, donde podemos hacer lo que realmente nosotros queremos, y compartiendo con el chico, con la chica, lo podemos lograr, a pesar de los pesares, a pesar de todo eso... ¿Y eso de hacer el juego no trae problemas? ¿Puede traer problemas? ¿Institucional? Puede traer problemas, pero realmente vale la pena, porque cuando estamos formando, precisamente cuando estamos formando, hay que tener esa actitud de, yo diría como de retar, de retar al mismo sistema, y de retarnos a nosotros mismos, para ir construyendo una educación distinta. Venga, Ahora sí habla mucho, de que la educación tiene que tener más afecto. Hay un señor chileno, él ha venido aquí, incluso yo lo entrevisté un día, se llama Humberto Maturana, y él dice que una generación educada, con más afecto, podría lograr en una sociedad, un cambio extremo. Pero, ¿qué es ese más afecto? ¿Usted cómo entiende eso? Es decir, ¿yo por qué te voy a tener la obligación de querer a estos muchachos, que yo les doy clase, pero yo por qué tengo que quererlos? Pues eso, ¿cómo es? Hemos olvidado, lo que pasa es que la educación ha pasado como de extremo a extremo, entonces hemos olvidado la emocionalidad, y dentro de la emocionalidad, está comprobado que si no hay emoción, no aprendemos, o sea, que nos interesa, es lo que nos despierta la emoción. Entonces, cuando tú dices, cuando tú hablas de esa palabra tan importante, cuando tú hablas del afecto, hay un autor que dice que un niño no, un niño que no aprende, es un niño no amado, sino, si ese maestro no ama a ese niño, no va a ser posible que surja el aprendizaje. Pero ese amarlo, ¿cómo por dónde coge? ¿Cierto? Es empezar a pensar que, es decir, a veces etiquetamos, o a veces no les damos a los niños esa oportunidad de ser como son, y queremos que haya un estándar, y tenemos que aprender de esta manera, y ahí volvemos al tema de la didáctica, que lo tocabas al principio, y hay tantas maneras, como tantos niños y tantas personas, y solo desde el amor podemos entender que a ese niño hay que enseñarle de una manera distinta, que ese niño tiene un proceso distinto, que ese niño tiene un ritmo de aprendizaje distinto, y solo lo podemos entender si hay amor, si no, no se logrará tener la paciencia para lograr con ese niño, para no desahuciar a esos niños. Hay momentos en que, desde el principio desahuciamos, no, es que este no hace nada, no, es que este ya perdió el año, cuando solo desde el amor se podría empezar a mirar con otros ojos a esos niños, y empezar a construir con ellos de otra manera, si no fue de esta, de otra manera, inclusive como les decía al principio, dejarnos guiar, porque ya no es el maestro parado en el poder, y en el saber, es el maestro que es el acompañante, y que construye con ese niño una manera distinta, y el afecto tiene todo que ver, si yo no amo, no soy capaz de ponerme en esos zapatos, de descubrir cómo ve ese, a través de los ojos de ese niño, cómo ve el niño el mundo, y cómo se puede entonces, a partir de ahí, construir con el conocimiento. Entonces, es muy importante la palabra. ¿Cuál es mejor palabra? ¿Profesor, maestro o educador? ¿O docente? Docente es muy técnica, como muy fría, ¿no? Sí, docente es muy fría, yo creo que somos educadores, que estamos formando. ¿Y usted es educadora hace cuánto? Yo hace 25 años soy educadora. ¿Y pensó que lo sería cuando era niña? ¿O qué? Sí, Mi madre dice que yo nací con la tiza en el brazo, ¿ok? ¿Ah, sí? Sí, que siempre jugaba con mis vecinos a la escuelita, y que... ¿Y la maestra era usted? Eso me apasionaba, de verdad me apasionaba, y me sigue apasionando, y el día que no me apasione, creo que no volvería a la escuela, porque nos tiene que apasionar, o sea, realmente esto tiene que llenarnos de alegría y de pasión, el poder sentir y descubrir el conocimiento, y construir con ellos el conocimiento, y saber que se puede pensar en una sociedad mejor, y que es la educación esa fuerza que puede mover sociedades, crear conciencia de una sociedad distinta. Pues no es mi propósito meterme aquí en Honduras con los problemas laborales de los maestros, ni nada de eso, ni las conquistas que han tenido, ni eso, pero lo hago menciones porque me llama la atención que alguien, un educador, mencionaba que el oficio de maestro debería ser el mejor pagado en cualquier país del mundo, y sobre todo el maestro de escuela. Sí, claro que sí, desafortunadamente no es así, pero a pesar de ese infortunio, tenemos que pensar que tenemos una responsabilidad muy grande, y que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para formar y crear conciencia de una sociedad distinta. Precisamente por eso, cuando pensamos en crear conciencia, obviamente tendremos economistas, aspiramos a tener, a crear conciencia política, a crear conciencia social, y a pensar en una sociedad distinta, más equitativa. Y obviamente el salario tendrá que ver también con el mejoramiento, y es necesario. Hoy se habla mucho de que la educación es la que va a salvar a la sociedad. Todo el mundo dice eso. Cuando en su momento los candidatos, todos hablan, parecen monotemáticos, es decir, como me pusieron de acuerdo con el mismo tema. Todo el que echa un discurso habla de la educación. Cualquier comentario periodístico, que la educación es la rectora de la sociedad. Y yo pregunto, pues, a ver, ¿hemos tenido educación? Pues, con algunas dificultades y algunos vacíos, pero hemos tenido educación. Pero el resultado de país no es el que hubiéramos soñado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay una incongruencia en ese discurso político cuando hablamos de educación, pero no hay inversión en educación. Y eso lo estamos viendo, pues, actualmente con el asunto de, por ejemplo, de la educación pública. Entonces, lo que uno piensa es que hay que pensar en otra educación. Es decir, coger la que hay, amasarla y volverla a hacer. ¿O no? Lo que uno piensa es que hay muchos factores. Tanto el económico, el de inversión, pero también está el de la formación y el de poder entender que sí hay que reformar. Hay un nuevo niño, hay una manera de enseñar distinta frente a un nuevo niño que aprende. O sea, hace 20, 30 años o hace menos los niños nacían con los ojos cerrados. Ahora los niños nacen con los ojos abiertos, se están descubriendo el mundo. ¿A qué horas mudaban los dientes? ¿Ahora a qué horas los mudan? El niño ha cambiado, el maestro tiene que cambiar y el sistema educativo tiene que cambiar. Hay que empezar a entender una educación que pase... O sea, nosotros nos enseñaron a estar quietos, nos enseñaron a repetir, nos enseñaron a obedecer. Ahora tenemos que tener una educación de un niño, sí, más desobediente, un niño que aprenda a pensar por sí mismo, un niño que sea capaz... Ya lo estamos viendo, es un niño que está preguntándose todo el tiempo, que está curioseando y ese nuevo niño necesita un nuevo maestro y ese nuevo niño necesita un nuevo sistema. No podemos estar educando de la misma manera que nos educaron hace 30, 40 años cuando hay un nuevo niño que está naciendo y que está pidiendo otra manera de ser educado. Ese nuevo maestro es el que empieza a pensarse una pedagogía desde el cuerpo, una pedagogía desde las artes, una pedagogía desde lo lúdico, una pedagogía que además a que no excluyan porque todo el mundo habla de educación integral pero se olvida de lo que mencionabas ahorita de la emocionalidad. Cuando yo empiezo a pensar que las emociones yo no las puedo dejar en la puerta de la escuela, ya estoy triste pero aquí me lo quito y entro al salón y se olvido de todo, cuando yo no hago esa lectura de contexto, cuando yo no siento que hay un niño que está sintiendo dolor porque su papá le pegó a la mamá en la noche anterior, porque su papá llegó borracho, porque hay situaciones en su casa difíciles, porque no hay que comer, cuando yo no asumo ese ser desde la emocionalidad, desde todo eso que le pasa, sino que empiezo mi clase porque no pasa nada, porque tengo que cumplir con un estamento, porque tengo que cumplir con un currículo, pero se me olvida el currículo oculto, ese currículo que está ahí en el contexto, eso que pasa con ese niño realmente, que le importa realmente, porque él puede estar ahí de cuerpo presente pero su emocionalidad está en otra parte, cuando yo no parto de ahí, entonces estoy perdiendo la mayor oportunidad que tengo que es realmente la posibilidad de formar, si yo recupero la humanidad de ese ser, de ese niño, lo otro, lo académico, va a ir fluyendo de manera mágica, de manera contundente. ¿Usted da cátedra de la paz, dijo ahorita? Sí. ¿Dónde? ¿En la normal? En la normal tenemos un centro, o sea, trabajamos en centros de interés y uno de los centros de interés que pues nace además porque la Secretaría de Educación y el país empieza a preguntar qué es esto de vivir, de empezar a vivir después del postconflicto, cómo hacemos para educar, entonces dice, ah, listo, otra vez le tira la pelota a la escuela y le dice, sí, entonces escuela empiece a dictar una cátedra que se llama la Cátedra de la Paz. A mí, bueno, es... Sí, porque yo iba a preguntar ¿eso qué es? ¿Es que la paz puede ser enseñada? Sale, es complejo, sale en el 2015 esta ley, ese decreto y empieza otra vez a chutarle la pelota a la escuela, pero es bonito, nosotros hace tiempo hablamos de paz, nosotros sí lo hacemos, en educación hace tiempo lo empezamos a hablar, no se trata solamente de hablar, sino de realmente vivir procesos alrededor de cómo solucionamos los problemas y de empezar a desmitificar el conflicto, el conflicto hace parte de la vida, el punto es cómo lo soluciono, cómo logro yo solucionar ese conflicto y dejar de normalizar lo que no es normal, o sea, dejar de normalizar los actos de violencia, empezar a decir, bueno, es que eso no puede estar pasando, eso que ya lo dejamos pasar porque estamos curtidos de ver los dolores y de ver la violencia cotidianamente en nuestros barrios, entonces, es uno más o es una situación más de violencia, cuando dejamos de normalizar eso que no puede ser normal y empezamos a trabajar el conflicto desde, vamos a solucionarlo, hace parte de la vida, pero cómo vamos a lograr hacer eso y a trabajarle al tema de la paz, pero en serio, no desde el discurso, sino desde la vivencia, a través de lo que te decía, de metodologías como el arte, como la danza, como el lograr hacer, por ejemplo, mandalas, cartas, volver a escribir con la mano, que también es otro asunto distinto, no solamente desde el WhatsApp ni desde el email, sino lograr poder escribirnos entre instituciones y decir, mire, estamos nosotros aquí, no sabemos cómo solucionar el problema, entre niños de cuarto y quinto, que ahorita te planteas esa pregunta, y el de Paraíso de Colores contestarle, nosotros aquí lo solucionamos de esta manera, es empezar a crear unas dinámicas distintas donde ellos recuperen la voz, porque nos hemos pensado la vida creyendo que el niño no tiene nada que decir, cuando él realmente es el que, o sea, tiene una voz, tiene voz y voto en ese proceso de construcción de su vida, el niño ya no está para quedarse callado, el niño tiene todo un discurso y tiene mucho que decir y mucho que enseñarnos. ¿Usted ha visto en la vida y en la realidad allí en la calle efectos de su manera de ser profesora? Creo que lo voy sintiendo todo el tiempo, hay mensajes en el Face de personas que yo no recuerdo lamentablemente, pero que ellos sí me recuerdan y que me dicen, reconocen en mí, por ejemplo, el haberles abierto las puertas a la literatura y que la literatura les permitió entonces empezar a crear, acercarse a mundos distintos, abrirse puertas en el mundo y el ahora descubrir, por ejemplo, en ese encuentro con la Cátedra de Paz, decir, profe, es que hoy no hay clase, hoy no hay espacio con usted y yo necesitaba hablar con usted de un tema o yo necesitaba que pusiéramos en escena un tema porque lo hacemos también así, a través del teatro, a través de poner en escena una situación y ellos entonces cómo resolverían esa situación, cómo resolverían ese conflicto y el decir yo quiero, se pierde el espacio con usted y lo siento, lo lamento mucho, no porque sea conmigo, es porque es el espacio donde las emociones se pueden poner abiertamente, donde se puede hablar de las emociones, donde podemos sentirnos no como un número más de la lista, sino como un ser que está sintiendo, actuando y viviendo situaciones particulares que le van afectando. Entonces yo pienso que la educación y el nuevo maestro al que estamos llamados a hacer es ese maestro que está humanizando el conocimiento, no ese maestro que solamente se limita a una cátedra, sino ese maestro que está humanizando el conocimiento y que asume la responsabilidad de la vivencia, de la paz, de la armonía, del recuperar la emoción, del recuperar la emoción que llega al aula, no que yo dejo en la puerta de la escuela, sino que está ahí permeada a través de este cuerpo que siente y de esta cabeza que piensa y de estos poros que están ahí puestos en escena también con el compañero, con el otro, con lo otro. Por ahí hay una carta de un indio boliviano que se llama Chamalú. Chamalú. Una carta a la hija del que se llama Guaira, Guaira no ha nacido, pero ya le escribe una carta y le dice si te vas a meter a la educación a hacer tal cosa, esto y es lo otro, Guaira significa viento, según entiendo en quechua, o sí. Entonces él se hace esta reflexión, si la profesora mirara por un instante a sus alumnos, si la profesora mirara con afecto por un instante a sus alumnos, todo sería diferente. Por un instante. No todo el mundo tiene la magia, esa magia, esa capacidad. Oiga, yo la molesto mucho a usted, pero seguramente la voy a volver a llamar, porque es que lo que usted le dice a uno a uno le abre los ojos para pensar en otra educación, en otra educación. Daisy, muchas gracias. No, Daisy Cárdenas. Me encanta estar acá, sí. Daisy Cárdenas Villegas. Villegas. Sí. ¿Usted es de aquí de Medellín? Sí, soy de Medellín. ¿Nació aquí? Nací acá. ¿Y siempre ha sido profesora aquí? Sí, sí. Estuve en Puerto Nare un año en una vereda que se llama La Brasilia. Es hermoso trabajar con los niños del campo, otro mundo también, una cosa muy bella. Ojalá llegue la oportunidad de hablar de eso. Daisy, gracias. Bueno, con mucho gusto nos volvemos a ver. Claro que sí. Muchas gracias.